hola buenos buenos días a todos y todas qué tal esta escuadrilla bueno pues estamos estamos de enhorabuena porque después de muchos años mucha mucha caña por parte de clubes ciclistas y demás y manifestaciones en seguridad vial y por ahí por fin los políticos las autoridades nos han nos han hecho caso y en la nueva ley de tráfico y seguridad vial ahí hay unas unas directrices brutales de cara a lo nuestro vale así que sin más metemos la intro y empezamos pues antes de entrar en materia vamos a dar unas pequeñas pautas de lo que podemos llevar o debemos llevar en la bici vale es recomendable por supuesto el casco ropa adecuada para el tipo de ciclismo que que vamos a realizar como puntos obligatorios recuerda que te pueden denunciar por no llevar el timbre luz blanca delante luz roja detrás y catedrótico rojo detrás vale por estas cosas te pueden sancionar vale entonces eso que lo tenga muy claro no va a ser que no lleves algo así y que normalmente la gran mayoría no la lleva pero que sepáis que está ahí bueno y por otro lado pues lo dicho vamos a entrar en materia sabéis que hasta ahora por eso teníamos el kilómetro y medio o sea el metro y medio kilómetro y medio ojalá el metro y medio de separación cuando un vehículo te adelantaba vale pues eso sigue en vigor pero lo que ha cambiado es que en carriles en carreteras donde haya más de un carril de un sentido de circulación de sentido de circulación ahora con la nueva ley que se está que ya está aprobada y que en breve en breve saldrá saldrá a la luz y entrará en vigor ahora todos los vehículos en más de un carril de sentido de circulación no sólo no tienen que aguantar aportar el kilo el metro y medio de distancia sino que además tienen que cambiar completamente de carril vale o sea en sentido y en otro en doble sentido cuando el ciclista vaya por este carril el conductor tendrá que apartarse y entrar en el carril en contradirección suyo para adelantarte vale con lo cual muchísima más seguridad para el tema del ciclista es un logro es un logro muy grande así que sí que hubo la dgt que se ha puesto las pilas esta vez después de tantos accidentes y tantas muertes como ha habido y atropellos y demás y en muchos casos dejar de ahí como si fueras un perro en la cuneta para que acabes tus momentos tú solo pues sí que quería quería que cuando el vehículo se acercase a un ciclista rebajar la velocidad en 20 kilómetros por hora al final esa esa norma no no ha ido hacia adelante no ha surgido efecto era también complicado de poder de poder averiguar si había rebajado los 20 kilómetros o más entonces eso sí que sí que no ha entrado en vigor pero por otra parte lo dicho aparte de guardar el metro y medio de distancia que eso sigue estando en vigor sí que sí que tienes que ir dejar el carril donde circula ciclista completamente libre y adelantarlo como si fuera un vehículo normal vale entonces en ese aspecto hemos ganado y mucho por parte de lo bueno para los ciclistas pues ya os digo que es una noticia muy buena es una noticia muy acertada dar esa seguridad muy grande de cara a la seguridad de ciclista porque no es un ciclista el que va encima de una bici es un papá es una mamá es un hermano es una persona es una persona que tiene una vida sabes entonces vamos a intentar entre todos y así que esto es complicado porque esto es muy complicado porque esto habría que empezar desde las escuelas teniendo seguridad vial obligatoria desde bien chiquitines para que por lo menos las siguientes generaciones tuviesen ya una conciencia plena de de lo que hay y que es un vehículo más es un vehículo más que tiene que estar que tiene que estar entre nosotros no voy a entrar en polémicas no va a entrar en polémicas no sé si este vídeo creará polémicas o no con la disputa eterna que hay siempre entre conductores ciclistas y a su vez peatones y demás que no es lo mismo el ciclista que el tonto la bici vale que eso siempre lo he dicho el que va por las aceras el que da igual que haya peatones el que le da igual que haya un semáforo en rojo y ahora viene la parte la parte ya negativa vamos a ver llevamos mucho tiempo muchísimo tiempo muchos años pidiendo derechos y derechos hacia los ciclistas hacia los ciclistas pero vamos a poner nosotros también de nuestra parte porque esto lo he visto yo sea bueno lo veo a todas horas de estar yo con la bici en el semáforo parado y llegar dos ciclistas no estoy hablando del usuario que de la bici de paseo no no dos ciclistas vestidos de arriba abajo y delante mío saltarse el semáforo en rojo como si con ellos no fuera no fuera la historia y la seguridad la ley de tráfico es para todos y luego la imagen que das joder estás pidiendo un derecho y luego y luego no estás cumpliendo con tu obligación estás picando los semáforos como si sabes entonces bueno otras cositas que quería comentar para para el tema de tráfico hay conductores que no saben no saben no saben sabes entonces vamos a ver cuando llegamos una rotonda cuando llegamos una rotonda vamos en pelotón y llegamos una rotonda en el momento que el primero del pelotón accede a esa rotonda todo el pelotón tiene prioridad sobre los vehículos que entran en esa rotonda eso que lo tenga la gente muy claro si el primero del pelotón entra ya en la rotonda todos van detrás no tienen que parar o sea el conductor es el que tiene que hacer del paso igual que ir por el arcen puede ir uno por el arcen y el otro paralelo vale siempre que la condición de la vía lo permita lo que no podemos hacer es ir ocupando todo el santo carril vale salir cuatro y los demás detrás eso no se puede hacer ya puedes ir de a dos en paralelo vale uno por el arcen y el otro aunque sea dentro del carril pero en paralelo ya no pueden ir 18 ciclistas todos en grupos está agulizando todo el carril eso tampoco se puede hacer vale entonces pues eso era algo que quería quería hacer este vídeo para explicar así por encima todo lo que lo que ha ido saliendo en esta ley y un poquito las normas así básicas y obligaciones que tenemos los ciclistas y cosas de llevar la bici y demás espero que os sirva que le deis difusión y hoy lo dicho enhorabuena enhorabuena para todos los los ciclistas porque es una noticia muy buena es una noticia el que te tengan que adelantar como si fueras un vehículo que tengan que invadir el carril en sentido contrario a por cierto cuando tienes que adelantar a un ciclista y vas por línea continua mientras no venga nadie de frente puedes adelantar a ese ciclista vale no tienes que ir detrás atosigándolo ni ni acordándote de toda su familia vale que aunque sea línea continua puedes adelantar vale entonces pues eso simplemente era era unas pautas de la nueva ley que cuando salga ya y analizaremos todos los pros que tiene y todas las mejoras vale de la nueva ley de tráfico y seguridad vial no pues eso simplemente era eso ya sabes todas las cosicas estas suscríbete si te ha gustado dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos que vaya subiendo y poco más vale bueno seguir disfrutando y no dejes de pedalear que si paras te caes bueno chao que vaya bien bueno bueno pues bueno una pues